El día lunes 22 de junio, un derechohabiente de la tercera edad se encontraba en las afueras de las instalaciones del Hospital General del Issste, Dr. Carlos Estrada Ruival, ubicado en la calle Nicolás Bravo de la Ciudad de La Paz, en la espera de consultar para recibir su medicamento. Sin embargo, debido a la larga espera y a las altas temperaturas, sufrió un golpe de calor, según mencionó la hija del consultante, quien prefirió que se mantuviera el caso como anónimo. Señaló que realizaron el trámite vía telefónica para surtir el medicamento. Sin embargo, éste se lo entregaron incompleto, con una dosis muy por debajo de la habitual, esto debido al desabasto que existe en la institución. Sin embargo, debido a la delicada condición de su padre, acudieron a la institución para que le entregaran la parte restante. Vienen a las personas afuera, al interpelio, o sea, es casi una carta, pero es demasiado el calor. Y dicen que sí, que los adultos mayores no deben de ir por su medicamento. Pero el mes pasado, lo mismo, no hubo medicamento. Lo ajustaron su hermano, pero este batalló porque no iba el paciente. Ocupan que ver al paciente y ajustarle su medicamento de acuerdo a cómo lo vean. Entonces, por eso lo llevé ahora, porque igual no hubo su medicamento y tuvo que ir para que lo evaluaran, pero pues no alcanzó ni a que se evaluaran ni nada porque le pegó un golpe de calor por estar allá afuera. Señaló que debido a que se ha entregado el medicamento incompleto, han tenido que comprarlo por su parte, lo cual ha representado un gasto importante de aproximadamente 1.500 pesos o más al mes, por lo que en ocasiones no han podido costearlo, lo cual también representa un grave riesgo en la salud de su padre, ya que al no recibir el medicamento completo es muy propenso a padecer un infarto. Desde la 1 y media la gente está haciendo su filo desde la 1 de la tarde para poder consultar para ya sea cambio de receta, medicamentos o x4 o consulta. Y a las 12 empiezan a nadar los dos, o sea, te tienen media hora ahí en lo que va llegando la gente y te pasan de 4 o de 5 en 5. Mi papá era la número 20 y todavía había gente atrás, había alrededor de 30 personas. Es mucho adulto mayor el que va o personas, incluso ya estaba un muchacho con collarín, hay personas en muletas que están ahí paradas, o sea, no hay ni silla, no hay nada. Finalmente, la denunciante hizo un llamado a que se mejore el mecanismo de entrega de medicamento, que se subsane el desabasto de medicamento actual y que se tenga una mayor consideración a las personas de la tercera edad. Para CPS Noticias, Daniela Pérez.